Hablemos alrededor de la transición, de la evolución del actual Sistema General de Seguridad Social en Salud al sistema de salud que se propone en la reforma presentada al Congreso. Este periodo de transición, primero, va a ser un periodo gradual y progresivo, no va a ser de un día para otro. Y entonces ahí vamos a cumplir con dos objetivos que se deberían cumplir de manera permanente en el actual sistema y en el futuro, obviamente. Y es poder garantizar la continuidad en los tratamientos. La señora que está pendiente de hacerse una cirugía de cataratas, pero también el señor que está pendiente de una cirugía de próstata, el niño que tiene pendiente una vacuna, la señora que está en embarazo y que está próxima a hacerse la cesárea o a tener un parto natural. Todas estas situaciones se continuarán con el mismo prestador con el cual hoy tienen esa atención, con el mismo hospital, con la misma clínica, con el mismo profesional de la salud. Y entonces con eso garantizamos la continuidad en los tratamientos. Pero también un objetivo que aporta a este es que hay que pagarle a los prestadores públicos y privados, al hospital y la clínica, al médico. Hay que mantener durante el periodo de transición una adecuada asignación de los recursos que fluyan directamente hacia los hospitales y clínicas, que no se queden en los peajes que hoy se quedan en el actual sistema. Y entonces para ello necesitamos también desarrollar varios ejes del periodo de transición. Uno, muy importante, es poder ir avanzando en el desarrollo de capacidades que se tiene en la ADRES, ir poder desconcentrándola a nivel territorial, a nivel departamental, para que esta institución pueda vigilar la buena ejecución de los recursos, para que pueda asignar los recursos, los dineros de manera eficaz, para poder ir montando los equipos multidisciplinarios en cada uno de los territorios de nuestro país. Pero también ir avanzando en la reestructuración, en la reformulación de lo que son las infraestructuras físicas, los hospitales, poder mejorar la infraestructura, poder dotarlos de una mejor manera para que atiendan a las poblaciones lo más cerca a donde transcurre la vida, lo más cerca al lugar de su residencia. Pero igualmente necesitamos en este periodo de transición laboralizar nuestro talento humano. El talento humano, los trabajadores, los médicos, los promotores, las auxiliares de enfermería, hoy están mal pagos, no están vinculados en su gran mayoría, pertenecen a un tercero. Y obviamente hay más dificultades para poder pagarles de manera oportuna, para poder garantizar las buenas capacidades, una capacitación continua, y generar unos estímulos incluso para que este recurso humano permanezca en los lugares más alejados, en las áreas rurales y rurales dispersos. Por eso necesitamos laboralizar a este talento humano, a estos trabajadores, y pagarles directamente sin que haya tanta intermediación para poder garantizar el trabajo digno y deseo. Y por último necesitamos también en el periodo de transición recuperar el objetivo central de los hospitales públicos, el que es cuidar a las personas, poder aliviar el sufrimiento y no generar facturas. Entonces sacarlos de esa lógica que tienen hoy de vender servicios para que cuando algún día le paguen las EPS puedan pagar la nómina, puedan comprar los medicamentos. No, la idea es que se van a pagar directamente, sobre todo en esas redes de atención primaria, donde van a estar los equipos multidisciplinarios, donde van a estar los centros de atención prioritaria. Ahí avanzamos de manera eficaz, de manera eficiente, de manera oportuna, a seguir cuidando de su salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!